que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte podes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima señoras y señores de la localidad de capitán bermudis nos preparamos para el combate estelar de la noche donde estará en juego el título fedelatin amb categoría welter y por él se enfrentan en el rincón azul quien acusión la balanza 66 kilos exactos con récord de 7 peleas 6 ganadas una pérdida 5 de ellas ganadas por nocao es oriundo de san pablo república de brasil actual campeón categoría super ligero de super ligero de su país anderson tener quien en el rincón rojo quien acusó en la balanza 66 kilos 600 66 600 con un récord de 15 peleas ganadas 12 de ellas por nocao representa el barrio matadero de la rioja república argentina el actual campeón que expone por primera vez su título pedelatin amb samson rosa primer round la galera está prendida la pantalla de taste sports para ver este incógnito anderson denner 5 de 6 pero atención porque debutó en el año 2015 prácticamente hizo una pelea por año se está cuidando mientras que rosa debutó el año pasado ya tiene 15 presentaciones viene de ganar en berna en suiza nocaut 3 frente a cristian martínez en abril de esta temporada hoy estamos con la producción la producción de bernabé forte y este es sandoval aquí está anderson denner esa última que dijo usted ante un invicto de 5-0 un cubano lo llevaron a perder y metió el bata caso a eso viene el de san pablo segundos afuera primer round suena la campana empiezan las emociones pantalón rojo para tener rojo con vivos amarillos flecos amarillos para sanson rosa al zurdo un buen aspecto que sigue en la construcción de carrera un buen boleado suelta a la izquierda ya rosa buen combate hemos visto videos de denner incluso esa victoria ante martínez es un boxeo lento pero de mano pesada saca con naturalidad al uppercast veremos si hoy puede rápido de reflejos hasta el momento hizo un buen paso de cintura muy bueno muy bueno izquierda bien picante rosa lo que sorprende es la poca actividad por año parejo si no peleó en el 19 ni en el 20 denner el 20 se entiende por la pandemia el 19 el sabrá cruzó la derecha denner pasa el ataque el de san pablo cruzó cruz de derecha cruz de izquierda cierre rosa propone el cross excelente genial buena izquierda de rosa sale con 1-2 denner que cruza arriba domina el combate no creo que el brasilero se entregue fácil si lo van a claro busca con un cruzado arriba y va sansón quiere salir tirando denner hasta el momento no lo conocemos si sufre si soporta el sufrimiento jose rosa era una de las incógnitas que nos transmitían en redes sociales podrá aguantar sansón buena guardia porque nunca lo vieron sufrir y es válida la duda es apenas el segundo año usted me dijo como profesional de san pablo quizá nunca lo veamos sufre excelente aperta buena derecha de denner cuidado el paulista quiere no vino a pasear aquí capitán bermúdez el gancho de derecha se toma su tiempo rosa la domina la domina cruzando la derecha rosa no logra conmover a denner que se cierra que calibra a la izquierda cuando ya estamos llegando los últimos 15 buena derecha de denner pero responde rápido sansón muy bien la izquierda larga 1-2 a fondo de rosa buen paso atrás de denner quiere con el cruzado de derecha rosa no logra ablandar al brasilero campana segundo round es un acertijo todavía no logro descular el boxeo del brasileño pero me gusta que está comprometido con el combate rosa si bien no lo ha desbordado ha trabajado con mucha continuidad en la primera vuelta luciano segundo round bien va a tener buen combate trabajando el cuerpo con la derecha extendida rosa va a tener es el actual campeón brasilero de la categoría súper ligero silvano con pocas peleas ha tenido ese muy buen título de hecho lo es lo tiene aún muy bueno aquí tantea con la derecha rosa que mete 1-2 está atento para dar el paso atrás denner parejo en aquella pelea con martínez contra el cubano a quien le sacó el invicto venía perdiendo pero encontrando impactos de a ratos y después lo sentenció en el 3 quiere Sansón cruza a la derecha cross de derecha cross de izquierda atención que metió el ascendente del cual hablábamos denner excelente es la mejor mano del paulista genial y es sólido para soportar el castigo hasta el momento domina el combate no ha retrocedido izquierda arriba de rosa no se impacienta Sansón muy bien sale con 1-2 filtra la guardia en el cruce arriba excelente habla bien de Sansón rosa porque si bien es un noqueador no se conforma con buscar esa mano elabora el nocaut suma cantidad de golpes trabajando con la izquierda el cuerpo rosa tira más llega más que denner excelente y por ahora luce aguantador gancho de izquierda de hecho usted tiene los números por ahí pero creo que nunca lo noquearon gancho de derecha no tiene solamente una derrota en el año 2018 frente a José Nilton Dos Santos domina buena izquierda abajo un paso dividido eso se despacha con el upper Sansón cruza a la izquierda arriba denner pero en cantidad siempre es más el argentino se anima a denner muy bien es por ahora indescifrable el brasilero excelente llega 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 Sansón cuando se va el segundo busca el cuerpo rosa retrocede denner cuando suena la campana tercer round sigue creciendo el argentino suma cantidad de golpes calidad se compromete con el combate pero seguimos sin comprender el boxeo del brasileño porque no tira gran cantidad de ejecuciones pero soporta todos los envíos de rosa sale a acelerar se le acelera rosa cruza a la derecha pero fíjese que no pierde la serenidad denner hasta el momento no ha sufrido no lo hemos visto comprometido muy bueno crece en confianza rosa pero muy bueno ya lo dijimos no es de tirar mucho denner pero cuando suelta a veces lastima por lo general lastima un solo rival lo aguantó de pie de sus víctimas reitero fue una pelea en fallo dividido pelea 10 vueltas la izquierda sansón aguanta denner está esperando está esperando su momento el de brasil cruz de izquierda aquí miraba silvana que el único rival que denner superó pero no fue noqueado fue elvis presley ese es el nombre dominó el combate esos buenos nombres que ofrece a veces el pugilismo carioca claro atención que cruzó la derecha a fondo sansón aguanta denner excelente retrocede denner va con la izquierda rosa pero se planta el brasilero se reposicione y está dispuesto al intercambio falla con derecha responde con 1-2 sansón otra izquierda más bien suelto rosa superando a denner buena guardia que ya tiene sangre fíjese en las fosas nasales es que propone poco el brasileño buen ramo lo supera fácilmente rosa porque no no hay una devolución constante más allá de su soporte ancho de izquierda está soltando a fondo de la izquierda sansón que manda la zona blanda aguanta denner va con derecha buena perde sansón lo domina está diciendo este tramo el visitante que quiere salir desde el fondo con el 1-2 pero tiran cantidad rosa que termina con la derecha cruzada está viendo un buen combate un buen ramo es más lento claramente denner veremos que pasa si mete una justa quizás esté haciendo su combate estratégicamente excelente por momentos lo gobierna la ansiedad a rosa cuarto round pero veremos si hay un cambio de estrategia recién vamos por la cuarta vuelta cuarto round salió a tirar el cross denner atención que aceleró pero metió una buena mano arriba rosa retrocede denner y terminó conectado trabajando abajo cerrando arriba sansón bien buen combate está ofreciendo buenos pasajes el argentino izquierda a fondo penetrando la guardia denner de parte de rosa que va ya confiado en extremo con la guardia caída sabe que lo que viene no es demasiado picante por lo menos así se comporta rosa ahí busca denner mete el chap pero poco más atención que pide tiempo habrá que ver cómo juegan lo mental de rosa llegar a destino constantemente y no provocar el daño que él desea tira rosa mete buen gancho abajo aguanta denner cross de izquierda otra vez tirando a la zona blanda rosa excelente creo que la principal virtud del brasilero es que no se impacienta está dispuesto a atravesar estas tormentas domina el combate no, no solo no se impacienta tiene un soporte un umbral de rigor y de presión alto muy bien está apostando todo al sótano rosa allí tirando para talar el árbol buena izquierda arriba de sansón se cierra denner pero es todo de rosa quiere cruzar la derecha el brasilero atención que nos ponde rápido con el cross rosa se planta denner busca denner pero llega a la izquierda bien picante buena guardia ojo izquierdo estuvo en esa derecha venenosa de rosa en la anterior lo encontró con el cross y ya tiene la nariz buen round y fíjese la cantidad de sangre que hay allí tiene que estar atento sandoval filtra la guardia rosa no está bien la herida de denner atento sandoval se la va a jugar el brasilero porque entiende que es un mal momento es feo el corte llega rosa con el cross quiere denner va a chicar tiene que meter el pleno a todo o nada bien bien por sandoval sí sí prácticamente ni se enteró el brasilero estaba cortado recién se observa su brazo tiene un soporte sangra mucho no fue bueno el gesto del médico tampoco el de sandoval en ese cruce de miradas parece que no sigue parece que no sigue estamos en la cuarta vuelta menos de un minuto dice que sí el boxeador ahora no sabemos si acentúa va a continuar la decisión fue del boxeador Luciano cuarto round salió a jugar se la hacer va a jugar denner va con 1-2 quiere con derecha calibra a la izquierda responde rosa ya hay sangre de vuelta en el rostro de denner sale Sansón va el brasilero va a apostar todo y rosa se planta al juego no le escapa crece espiritualmente denner pero está recibiendo más de lo que está conectando con sangre en el rostro va rosa finja a la izquierda aguantando denner últimos 15 se prende al fuego Sansón no le escapa la guerra Sansón va con la izquierda a fondo pero le tira el cuerpo encima denner está recibiendo muchos impactos en pos de buscar no pierde la calma rosa que sigue firme sigue preciso 10 segundos y hay mucha sangre deberá estar atento otra vez otra vez Aldoval llega rosa quiere con izquierda aguantando denner haciendo lo que puede el rasilero campana terminó el cuarto quinto round empezó de a poco correr sangre sobre el rostro jurnel quinta vuelta quinto round que hará denner que hará denner sale de todas formas firme rosa sin especular otra vez cruzando arriba a la derecha va denner se la va a jugar cruza la izquierda rosa siempre está llegando con más justeza el riojano que mete al cuerpo buen combate le obligó a cambiar el plan a denner que ya tiene otra vez sangre buena la izquierda arriba de Sansón es muy difícil combatir con esa herida muy bueno veremos si sandoval entiende que el médico tiene que volver a intervenir y me parece que un llamado más ya es el técnico cruza arriba a la derecha rosa retrocede denner pasa la taxa Sansón que no especula que mete el cross llega con izquierda se planta retroceso denner está recibiendo mucho castigo igualmente sorprendida del aguante que tiene denner otra vez buena mano arriba de rosa esa llegó bien plena sobre denner que parece otra está billar pasa el ataque Sansón cruza cruza está pasando el peor momento de pelea el visitante tirando rosa uno, dos pasando el ataque suelto confiado agrandado y muy herido denner domina el combate quiere meterle el cierre quiere poner la firma Sansón calibra a la izquierda rosa muy bien hace lo que puede denner que atina a levantar la guardia y ver si algún impacto milagroso tumba al invicto parece no querer más denner pero ahí está está frustrado y agotado está prácticamente exhausto pero no está conmovido buena guardia trabajando con cantidad rosa saliendo del fuego denner con mucho apetito argentino gancho de izquierda no se toma un respiro rosa que va al ataque que mete la izquierda abajo sale con el cross denner se la juega con derecho responde rosa y otra vez sí otra vez Rolando Sandoval llama al médico y creo que acá Silvana no va a haber segunda oportunidad ya el gesto que hizo el médico al subir no lo miró le dijo no la verdad que sinceramente un temple del brasileño no va más no va más no va más Anderson denner corajudo bravo pero la herida esa que aún ahora sigue desprendiendo sangre fue más lo reconoce rosa un bravo y digno rival técnico cinco para Sansón que sigue siendo invicto una nueva victoria para José Rosa era una incógnita el brasileño fíjense como lo reconoce Sansón sabe que ha tenido aún duro ha aguantado a pie firme todos los envíos porque creo que fue una de las presentaciones en las cuales Rosa tiró lanzó mayor cantidad de golpes no se quedó buscando el golpe de gracia sino que empezó a trabajar desde la primera vuelta con cantidad con intensidad con variantes con mucha vocación queriendo llevarse el combate antes del límite y enfrente tenía un muro durísimo que no se inmutó prácticamente en los cinco asaltos y que la pelea se termina deteniendo por ese corte claramente provocado por la cantidad de envíos de Rosa ahí está una vez más que vuelve a castigar a esa zona la desconcentración de Denner de no poder ni defenderse prácticamente por la herida y Sandoval que vuelve a llamar al médico la primer mirada fue clave de hecho de hecho no querían darle el pase en la detención del combate anterior lo mejor de combate repasamos tercer asalto de repente vamos a ese momento del combate en donde llegaba una máxima presión cuarto round aquí íbamos a ver la la mano que le provoca el corte ese fue el cruzado de mano derecha lentamente empieza a correr sangre fue el principio de un final sospechado máxima presión para Sansón quinto y último para este combate claro pactado a 10 en el anticipo en la respuesta en la creatividad muy superior y allí una vez más la buena actividad del árbitro para decretar el no va más preparamos para el fallo oficial de la pelea ya está el supervisor designado el señor Roberto Benítez la compañía del intendente capitán Marmuda el señor Daniel Sinali ahora sí fallo de la pelea ganador por knockout técnico en el quinto asalto y de esta manera sigue siendo el campeón federativo AMB categoría welter de la Rioja República Argentina Sansón Rosa 16-0 13 knockout apenas 22 años un futuro enorme para Sansón Rosa una nueva victoria y la voluntad las ganas la expectativa de volver a verlo pronto